Como podré recuperar tu amor, como sacra la tristeza de mi corazón, que el mundo solo dirá por ti. Como podré recuperar tu amor, como sacra la tristeza de mi corazón, que el mundo solo dirá por ti. Como podré recuperar tu amor, como sacra la tristeza de mi corazón, que el mundo solo dirá por ti. Como podré recuperar tu amor, como sacra la tristeza de mi corazón, que el mundo solo dirá por ti. Como podré recuperar tu amor, como sacra la tristeza de mi corazón, que el mundo solo dirá por ti. Como podré recuperar tu amor, como sacra la tristeza de mi corazón, que el mundo solo dirá por ti. Como podré recuperar tu amor, como sacra la tristeza de mi corazón, que el mundo solo dirá por ti. Como podré recuperar tu amor, como sacra la tristeza de mi corazón, que el mundo solo dirá por ti. Como podré recuperar tu amor, como sacra la tristeza de mi corazón, que el mundo solo dirá por ti. Como podré recuperar tu amor, como sacra la tristeza de mi corazón, que el mundo solo dirá por ti. Como podré recuperar tu amor, como sacra la tristeza de mi corazón, que el mundo solo dirá por ti. Como podré recuperar tu amor, como sacra la tristeza de mi corazón, que el mundo soloится.